Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Paloma Almeida, soy médico internista y endocrinóloga. Soy médico adscrito al Departamento de Endocrinología y Metabolismo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y desde el año pasado hemos estado utilizando la plataforma Social Diabetes como parte de un proyecto de investigación para evaluar el impacto del uso de la plataforma en pacientes que viven con diabetes. Bueno, ha significado una mejora en la atención de nuestros pacientes. La aplicación ha permitido estar en contacto con nuestros pacientes aún en este periodo que ha sido de confinamiento. De esta manera hemos podido mantener abierta la comunicación y sobre todo el seguimiento de ellos. Es una forma diferente de proporcionarles atención médica. Por supuesto, considero que el uso de la tecnología fomenta que los pacientes practiquen y desarrollen habilidades para poder tener autocuidado en la diabetes. Es muy importante la forma en la que los pacientes se dan cuenta del impacto de sus alimentos, del impacto de la realización de ejercicio en sus mediciones de glucosa. Por el simple hecho de realizar el automonitoreo de una manera sistemática, de saber que alguien está del otro lado revisando su progreso, le da al paciente este empoderamiento que muchas veces hace falta sobre el control de su enfermedad y la toma de decisiones acerca de la misma. Claro, pues justamente el objetivo de este proyecto que estamos llevando a cabo es evaluar estos desenlaces duros, el control glucémico, el control del perfil de lípidos, el control de la presión arterial, pero inmediatamente podemos ver que tener una herramienta que nos permite hacer ajustes más oportunamente a nuestros pacientes se refleja en mejoría de las cifras. Entonces, creo que el impacto va a ser favorable al final de cuentas y se puede observar a corto plazo también, cómo a través de la plataforma podemos orientar a nuestros pacientes a hacer cambios en el tratamiento a distancia que permitan obtener un mejor control. Sí, y definitivamente creo que esta es una parte muy, muy importante, como comentábamos, el empoderamiento del paciente, la aceptación de la enfermedad, índices tales como depresión o ansiedad que se vieron exacerbadas durante esta pandemia que hemos estado viviendo, el uso de la aplicación, el tener siempre a una persona que puede estar dando seguimiento, aunque sea a distancia, pero muy cercanamente, mejora todos estos indicadores en los pacientes que viven con diabetes y también lo estamos cuantificando. Sí, pues definitivamente el contar con una aplicación por parte del personal médico permite organizar datos. Eso es algo muy, muy valioso. La aplicación te sintetiza la información, te la ordena, puedes obtener gráficas y puedes ver a todos tus pacientes en una sola pantalla, buscarlos. Esta forma de tener la información más organizada simplifica mucho el trabajo para el personal médico. Y para el paciente, pues también creo que el contar con una aplicación sencilla en donde pueda registrar prácticamente todos sus parámetros, glucosa, ejercicio, alimentos, presión arterial, también le ayuda al paciente a sistematizar incluso la toma de medicamentos, hacerlo de una manera muy sencilla y ordenada también para él, incluso recordar la dosis previa que se aplicó, si en algún momento tiene algún olvido. Es una forma muy ordenada de llevar el tratamiento, tanto para el médico como para el paciente que vive con la enfermedad. Sí, creo que también es un apoyo para el paciente por varios aspectos. Primero, saber que el médico va a estar vigilando sus mediciones, sus niveles de glucosa, le permite al paciente tener confianza en el uso del tratamiento. La otra parte, creo que muy importante, el paciente al registrar sus mediciones de glucosa se da cuenta del progreso que está teniendo, se está dando cuenta de la mejoría que están presentando sus niveles de glucosa y eso lo anima a seguir aplicándose la insulina, a seguir con el tratamiento y pues me parece que es una forma también de apoyar al paciente durante su titulación, sobre todo, para aumentar la dosis de insulina gradualmente y hacerlo de una manera segura evitando eventos de hipoglucemia o aconsejando al paciente en el caso de que tenga uno de estos eventos. Sí, durante la pandemia hemos aprendido muchas cosas. Ya se venía dando este uso de la tecnología para la atención de la salud, pero creo que la pandemia nos hizo acelerar y adaptarnos de una manera mucho más rápida. Para mí ha significado encontrar nuevas formas de permanecer al pendiente de los pacientes, de dar la atención a los pacientes, en este caso por vía remota y creo que la aplicación ha permitido, en mi caso, continuar el seguimiento de los pacientes que de otra manera probablemente no tendríamos forma de hacerlo. Bueno, tenemos un sistema de salud saturado. Entonces yo creo que el uso de esta tecnología permite una mejor atención utilizando mejor nuestro tiempo, estableciendo consultas no necesariamente presenciales. Pueden ser consultas a distancia, pueden ser consultas más frecuentes. Creo que el uso de la aplicación permitiría también estratificar qué personas tienen que ser vistas con urgencia, qué personas pueden esperar para realizarse estudios de laboratorio. Es una forma más eficiente de dar la atención. Si se lograra su uso generalizado, pues definitivamente en enfermedades crónicas como la diabetes permitiría lograr un mejor control. Claro, creo que es cierto, existen algunas barreras, al menos de forma inicial, el familiarizarse con la plataforma, tanto para el personal de salud como para los pacientes que la utilizan, pero definitivamente una vez que se ha utilizado y que se ve que tiene beneficios, la, digamos, ya no representa una dificultad su uso. O sea, existe como cierta resistencia en algunos pacientes de manera inicial a decir, bueno, no, yo no estoy familiarizado con el uso de aplicaciones, pero la realidad es que es muy sencilla. Y creo que el uso de tecnología, no solo en la salud, sino en general, pues es prácticamente ya cotidiano. Entonces no veo por qué no podamos buscarle una aplicación en salud que nos permita obtener beneficios si ya todo el tiempo tenemos el uso de la tecnología para otras actividades, para comunicarnos, para hacer pedidos. Creo que con más razón tendríamos que hacer el esfuerzo por aplicar la tecnología a mejorar la salud. ¡Gracias!